Señoras y señores, se viene el Mundial de Rugby, todos sabemos lo que significa el rugby en nuestro país, bueno, lo que nos hemos enganchado con los Pumas, sobre todo después del reciente triunfo histórico frente a Sudáfrica, tenemos dos invitados, ya está la lista para el Mundial que comienza el 18 de septiembre en Inglaterra, ellos viajan el 31, vamos a pedir un fuerte aplauso para... hoy no me los hago parar. Lucas González Zamorosino y Santiago González Iglesias, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, llego con ustedes y no los hago parar porque si no me muero, pero no son tan grandes, estamos musculosos pero no tan grandes, de los más chiquitos, de los más chiquitos, sí, lo que corran, hay que estar livianito. Bueno, ¿cómo se preparan? Digo, se viene un Mundial, que no es cosa de todos los días, con toda esta historia, ¿cómo les pesa la historia de los Pumas? Y que hable él que tiene más experiencia. Sí, más experiencia. Nada, tuve la suerte, yo tuve la suerte en el Mundial pasado, ahora obviamente con un poco más de experiencia llegamos a este Mundial, pero muy contentos, creo que eso fue una gran preparación durante tres meses en el cual tuvimos tres partidos contra Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, creo que fue un partido muy duro y llevamos una muy buena manera mundial, habiéndole ganado a Sudáfrica, creo que nos da confianza y bueno, ya la lista dada, 31 jugadores, pensando en lo que se viene y nada, a entrenar. Me decían, estábamos charlando en la previa, digo que a diferencia de otros deportes, la lista se puede ir cambiando o se puede ir agregando si se lesiona algún jugador, puede ser hasta durante el mismo Mundial. Sí, 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 durante el Mundial, antes, en la preparación, siempre dejan una serie de jugadores en reserva que pueden ser esos los que se han llamado. ¿Es bueno arrancar con Nueva Zelanda? ¿Cómo es? Porque les toca en el grupo, digo, el primer partido es el más difícil, porque después está Georgia, Namibia y Tonga. Lo que tiene bueno arrancar o estar en el pool con Nueva Zelanda, que es el mejor equipo del mundo, es que en un hipotético caso hasta la final no te lo cruzas más. Claro. Eso es lo bueno de tener en el pool. Se va para la otra llave, digamos. Exactamente, después se va para la otra llave y si Dios quiere lo cruzamos en la final. Claro, y ahí te toca, bueno, sí, y los otros, bueno, después ya después si llegás al gol. ¿Cómo dices? ¿En algún momento tenés que jugar? No, para salir con todos, obviamente. Claro, pero ya, bueno, es un momento. ¿Cómo no tiene Nueva Zelanda? Es que ya estos últimos 3, 4 años jugamos casi 7, 8 partidos. Ya nos conocemos anteriormente, porque en el Mundial pasado jugamos cuarto final con Nueva Zelanda y en mi caso particular yo no había jugado nunca. Claro. De que se inventó el 4 Naciones, que jugamos los 4 equipos del sur. Histórico este tercer puesto también. Exactamente. Jugamos todos los años dos partidos, entonces ya vamos jugando otro roster, ya nos conocemos. Y sirve, digo, porque, viste, en el fútbol se dice, bueno, te vas a Europa, no sé si es mejor o peor el fútbol, pero lo que te da esa posibilidad es como de rozarte con todos los tipos que después te los cruzas en las competencias más importantes, ¿no? O sea, en la Copa del Mundo de Selección y eso. Sí, ni hablar. En el momento que había mucha diferencia de juego físico-ritmo, hoy en día lo estamos achicando, y no es solo jugar en los Pumas contra estas 3 potencias, sino en la que viene tenemos un equipo como club que va a participar con esos mismos países, así que yo creo que es un todo, es un desarrollo que se va viendo en estos últimos resultados. ¿Y cómo lo ven ustedes, digo, desde cuando, bueno, son de una familia de rugby, o sea, que crecieron con el rugby? ¿Cómo ven, cómo está parado hoy, digo, desde estos últimos años con respecto a este presente que se ve, digo, con los más chicos, digo, que es lo que pregunta, ¿a cómo le tocaba ser chicos a ustedes cuando tenían por ahí 8, 10 años y empezaban a entrar a una cancha? El rugby está desarrollándose muchísimo, creció un montón, creo que después del Mundial 2007, en el que las Pumas terminan con la medalla de bronce, Pumas de bronce, el rugby creció un montón, hoy por hoy todos los clubes de Argentina están súper poblados, los nenes están mucho más activos, saben lo que es del rugby, se interiorizan, quieren, no sé, van a todos lados a ver a los Pumas, es como que hoy por hoy el rugby creció muchísimo. Hay un sector de hoy de rugby que en Argentina se hizo profesional, que eso anteriormente no estaba, entonces creo que también fomentó a que el rugby vaya creciendo, porque bueno, como decía Reti, hoy por hoy, para jugar con las grandes potencias tiene que ser profesional. Muchos de los jugadores que estaban en Europa se volvieron acá para empezar a jugar en tu país, así que bueno, creo que día a día el rugby va creciendo, que es lo más importante. Está bien, termina ahí, viste que en el fútbol se dice, no, son cosas del partido, termina en la cancha. ¿En el rugby termina todo en la cancha también o no? Sí, totalmente. Acá en Argentina tenemos el tercer tiempo que siempre recibís al club visitante y le da de comer y de tomar y lo atendés bien. Quizás afuera se hace menos, pero se trata, nosotros cuando recibimos equipos tratamos de hacerlo. Pero nada, yo creo que todo queda dentro de la cancha, te golpeás muchísimo fuerte. Porque digo, por ser un deporte de contacto, para aquellos que no sabemos, digo, ustedes saben, vos sabés si yo te vengo y te vengo con mala intención o sé que por ahí voy sin necesidad porque ya no tengo ninguna chance. Hoy en día ya es muy difícil, porque tenés varios referees dentro de la cancha, tenés referees arriba, viendo repeticiones y todo. Están muy controlados, digamos. Te pueden sancionar 10 minutos después de que pasó algo, una semana después. Así que yo creo que todo el mundo se cuida, no hay mala intención. Pero ya no está en el espíritu, digo. No, te lo inculcan desde chico, eso es lo que tiene buena rugby, desde chico te inculcan que lo que pasa a la cancha queda a la cancha y después afuera, de hecho en la rugby, nosotros jugamos en dos clubes diferentes y somos amigos, como que vos tenés amigos en todos lados, en diferentes clubes, en diferentes países, bueno, eso es un poco lo que te une. Se va en el 31 de agosto, dije bien, ¿no? Sí, se va bien. El lunes que viene, pero tiene algún partido y no se instalan directamente en Londres. No, vamos primero a Leicester que vamos a jugar un amistoso. Y después nos vamos a Portugal a una preparación en un centro de alto rendimiento. Y después ahí tenemos que llegar a Londres cinco días antes del primer partido que es... Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda. A ver, todos queremos ganar. El que está en el deporte, uno siempre apunta, obviamente. Pero hay una realidad que después uno dice, a ver, ¿qué sería bueno para los Pumas? Hay un primer objetivo, ¿cuál es el primer objetivo? Y el primer objetivo es clasificar a cuartos de finales. Son cuatro partidos y se clasifica con la llave que nos cruzaríamos, es Irlanda o Francia. Entonces creo que nuestra idea es pensar en nosotros, llegar a los cuartos de finales jugando en One Rugby. Después del partido de Nueva Zelanda tenemos a Georgia y a Itonga, son rivales muy físicos. Y que va a intentar de complicarnos porque hoy Argentina hace un juego mucho más dinámico, más parecido a lo que es Nueva Zelanda. Siempre destacó el tackle. Exactamente. El tackle Puma, ¿no? Y hoy por hoy, claro. Ahí hay un poquito más de ataque. Entonces la idea es llegar de la mejor manera a ese partido, sea cual sea Francia o Irlanda, porque creo que va a ser clave. Clave, claro. ¿Y a quién preferís en un hipotético caso? ¿A quién le conviene Argentina? Igual los Pumas. Yo creo que los dos son buenos equipos. Yo personalmente prefiero jugar con Francia. Históricamente la mayoría de los argentinos nos fuimos a jugar a Francia, porque 6, 7 años jugando afuera. Y hay una rivalidad ahí, un condimento. Y generalmente le ganamos. Hace un año le ganamos en el Estado de Francia, en el Mundial pasado 2007. Entonces es como que yo personalmente prefiero Francia. Francia. Sí, igual. ¿Sí? ¿También? Sí, mi Irlanda está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Entonces tenemos como objetivo los cuartos de final. ¿Hay alguna preparación especial? Hicieron, digo, terminaron de competir ahora y se viene, digo, hay una pretemporada. ¿Qué fortalecen ante una competencia tan importante? No, yo creo que a diferencia del Mundial pasado, que les tocó a ellos hacer la preparación, no fue tan física, porque recién ahora tenemos estos torneos, como el Cuatro Naciones. Entonces venimos con más ritmo de partido que por ahí de pretemporada. Yo creo que eso viene mejor para llegar con ritmo de partidos y además qué tipo de partidos, ¿no? Así que por ahí lo físico va a ser los últimos días en Portugal, pero llegamos bien de ritmo de rugby. Para ir cerrando y desearle toda la suerte, por favor, ¿no? ¿Qué golpe, qué palo más grande se pegaron dentro de un campo de juego? Uy, te tiene que pensar. Ese que decís, viste, porque ustedes están acostumbrados a chocar, pero ese que decís... La puta mala... Al ser un deporte de contacto, lo que pasa es que muchas veces te golpeás inconscientemente. Yo jugando de fútbol, me acuerdo, en Montpellier, en Francia, de ir a jugar una pelota arriba. Uy, esas son terribles. Y me tocaron abajo. Uy, ahí, perdés el... Y ya no tenés dominio de nada. No, no me acordé de nada. Por un ratito no me acordé de nada. Hasta que me levanté... Y decís, ¿de dónde está? ¿En Francia? ¿Qué es esto? ¿Los Pumas? Realmente... Sí, ¿y vos, Santi? Yo, el golpe en la cabeza, seguro. Y tuve una vez, fui a taclear a un tipo que venía corriendo 10 metros y yo me lo encontré ahí. Uy, en velocidad terrible. A último momento para taclear, cerrás los ojos y el tipo cambió su eje y me terminó pegando la rodilla acá. Acá. Y así le quedó la nariz. Obviamente me la rompí. Yo no te quería decir nada, viste, por estética, pero si te notas... No, no, te voy a esperar a retirarme para hacer algo. Y sí, por supuesto. Bueno, muchísima suerte, buen viaje y bueno, los estaremos viendo y emocionándonos cuando se abracan ahí y me den el tiempo. Bueno, muchas gracias por el apoyo y por... Un verdadero gusto, ¿no? Por favor.